Gata va al río, escrito por Graciela Vidal, ilustrado por Anthony Lewis. Voy al río, dice la foca. La foca va al río todos los días. Toma el sol en una roca. Voy al río, dice la rana. La rana va al río todos los días. Se pasa el día en una rama. Voy al río, dice el pato. El pato va al río todos los días. Nada, rema y pasa el rato. Van en fila, van al río. Foca, pato y rana. En el camino, ven a Rita. La rubia Rita va con su gata. Rita y gata van al río. En el río vive rata. Gata va al río a jugar con rata. Van al río, dice Rita. Sí, a mi roca, dice foca. Sí, a mi rama, dice rana. Sí, así paso el rato, dice pato. Foca, rana, pato y Rita están en el río. ¿Y gata? ¿Y gata? ¿Dónde está gata? ¿Dónde está mi gata? Dice Rita. Gata no está con foca, ni con rana. Gata no está con pato, ni con Rita. ¿Dónde está mi gata? Dice Rita. Foca, rana y pato van de mata en mata. ¿Dónde está gata? ¿Dónde está gata? Gata no está en la mata. ¿Está gata con rata? ¿Dónde está rata? ¿Dónde están gata y rata? Dice Rita. Gata y rata no están en la mata. Gata y rata no están en la rama. Aquí está mi roca, dice foca. Mi roca tiene rabo. ¿Es una rata? Dice rana en su rama. No, es mi gata, dice Rita. Vino a jugar con rata, dice pato. Vino a mi roca, dice foca. En el río todos pasan el rato. Gata y rata, Rita, foca, rana y pato. De la mano. Si, es muy duro. De la mano. Gracias por ver el video.